... ...comienza un poco toda la parte de reuniones del mercado... ...la parte de exposiciones de proyectos... ...y tenemos como el foco metido en lo que es Afrolatan... ...que es la confluencia de productoras de África y de Latinoamérica... ...que vienen con proyectos para tratar de buscar compradores, distribuidoras... ...que hagan que sus proyectos puedan llegar a cabo y desarrollarse en estos años. Es un cruce de dos continentes, es ideal porque este es el público al que queremos llegar... ...y espero encontrar historias únicas de esas regiones donde tenemos grandes audiencias. Venir a este tipo de eventos para nosotros es muy interesante porque tenemos nuevos contenidos... ...abrimos nuevas miradas y pues esto nos permite ampliar nuestro catálogo de producciones... ...que a futuro pueden estar en nuestra pantalla. El nivel del festival es muy alto... ...y lo nuestro es un cortometraje como bastante humilde, por decirlo así... ...ya que hay pesos pesados en el documental... ...pero para nosotros estar en el festival es un regalo ya en sí. Cuestionar la mirada es lo que debería de hacer siempre una película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!